Como siempre, después de terminar la clase, trato de subirle al tiro a esta grabación al canal de YouTube, porque así no nos vamos perdiendo y yo no me quedo acumulado con video, y así ustedes también tienen disponibilidad de inmediato. Antes de empezar, si se van a su aula de ingeniería de mantenimiento, tal como fue el compromiso de aquella oportunidad, ahí está siempre el link para las clases, y también está el link para el canal de YouTube, ahí le puse el canal de YouTube, profe Carlos Valdi, y acá le subí material extra que le había comentado que iba a ser unos documentos complementarios, por ejemplo, están las clases de gestión de activos que ustedes tuvieron el año pasado, pero igual es bueno de repente tener la mirada de otro profesional que genere otra línea, entonces también pueden ir contrastando ahí, y si en algún momento ustedes tienen alguna duda de esto, me escriben, bueno, yo trataré de responder lo antes posible. Ahora, véanla, revísenla, a lo mejor les sirve, igual se los recomiendo que echen una ojeada, como el compromiso de aquel día que les dije que iba a subir al aula. Vuelvo acá. Si recuerdan, la clase anterior, la clase anterior, nosotros, ojo muchachos, que yo idealmente me hubiese gustado darme más tiempo para conocerlo más profundamente a cada uno de ustedes, lo que hacen, dónde se desempeñan, pero como el tiempo es tan pequeño, igual trato de ir conociendo a los que llegan primero, les voy preguntando de dónde son, qué hacen, y como el tiempo es más pequeño, trato de irnos de inmediato a usar ese tiempo en pasar estos contenidos y posteriormente empezar a trabajar con el software. Entonces, en la clase anterior, nosotros destacamos las siete preguntas del RCM, que son las preguntas básicas del RCM, que cada una de ellas me llevan a los diferentes pasos de los procesos. Aquí está cuáles son las funciones, en qué forma va a fallar la falla funcional, qué causa cada falla funcional, aquí tenemos los modos de fallo, por acá la pregunta cuatro, qué ocurre cuando sucede una falla, ahí tenemos el efecto, el efecto o síntoma, cómo impacta cada falla, la consecuencia, qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional, y qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada. Y aquí lo desarrollamos con el diagrama que vamos a ver en, yo creo que en la próxima semana ya vamos a llegar a ese nivel, a ese diagrama. Y por ende, hay que ir paso a paso, y para responder la primera pregunta, vamos a tener que hablar de las funciones. Yo le he comentado en más de alguna oportunidad este libro del RCM2, de John Mulvray, que se lo sugiero como un texto en donde usted pueda desarrollar su trabajo de título, acorde a lo que va a hacer, ahí te dice, esto hay que hacer con su equipo. ¿Y qué dice él sobre el mantenimiento centrado en la confiabilidad? Es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en el contexto operacional. Entonces, nuevamente, el contexto operacional, la norma SAE J1011, que también se la voy a subir ahí como material complementario, hoy día me recuerdo de que subo esto, también define, ah, esta norma está asociada directamente al desarrollo, muchachos, al desarrollo del RCM. Así que, te lo sugiero que lo lean también. Es más resumido que el libro, así que es más fácil de entenderlo. Como para partir, es bueno partir con la SAE J1011, y posteriormente pueden revisar el RCM2. ¿Qué nos indica? Sobre la función, nos dice lo que el dueño o usuario desea que realice el activo físico o el sistema. Eso lo indica la norma. Se debe determinar entonces, qué es lo que los usuarios requieren que realice el activo físico. Y, bajo este tenor, se deben definir los parámetros requeridos por el activo, asociando siempre este activo a su contexto operacional. Muy importante el contexto operacional, muy importante detallarlo, por ejemplo, las asignaturas que tengo asociadas al mantenimiento, las primeras tareas que le digo a los muchachos es que me expliquen el contexto operacional. Clima, clima asociado a la naturaleza, clima laboral, ambiente laboral, la cantidad de kilómetros que recorre su equipo, la cantidad de horas que trabaja su equipo, los turnos, importantísimos turnos, eso me da un contexto operacional, tal como se lo indiqué la clase anterior, no es lo mismo el equipo instalado en el soldado que el equipo instalado en Coyahuasi. Hay mucha diferencia, y por ende uno va a describir ese contexto operacional dentro de un trabajo, y dentro de un plan de mantenimiento. Entonces, acá bajito, vamos a describir de mejor manera el contexto operacional. ¿Qué son las reglas que usted cuando va a escribir su trabajo de título, como va a tener estas PPT, usted dice, que no se me vaya nada de lo que indicó el profe Valdes. Es más, a lo mejor aquí, claramente me van a faltar otras más, y ahí usted, si lo ve muy bien, me dice, profe, ¿y este contexto operacional, este factor, sirve como otro contexto operacional? Y ahí lo vamos discutiendo, si es que encuentra que falta uno. Por favor, ahí cada realidad de cada empresa es totalmente diferente, así que bienvenido sea cualquier comentario, si quiere por chat, o levanta la mano y lo comenta. Entonces, un contexto operacional tiene que ser la historia, tiene que ser el perfil del negocio. ¿Qué es lo que hace tu empresa? ¿Cómo se gana las lucas la empresa? ¿Qué es lo que vende? ¿Es una empresa cuyo perfil del negocio es obtener un producto, obtener un servicio? ¿Qué es? Y eso hay que tenerlo clarito. La historia, la historia es importante, quizás no se gaste en su trabajo de título 20 páginas para la historia, pero sí, para mí es súper bienvenido que haya ahí una historia asociada a lo que va a desarrollar usted, porque usted va a hablar de un equipo, va a hablar de un activo, además va a hablar de un plan de mantenimiento probablemente, de un equipo propiamente tal, pero ese equipo, insisto, no es lo mismo que esté ubicado en Los Andes, que esté ubicado en Santiago Centro, por dar un ejemplo. Santiago Centro, si quedo sin un repuesto, camino dos cuadras y encuentro el repuesto ahí, por último en el home center, voy a tener un elisi, en cambio ahí arriba, en Andina no voy a tener ese repuesto, si no está en bodega, hasta ahí llego, voy a tener que esperar tres horas probablemente para que llegue el repuesto, y voy a tener mi equipo detenido por tres horas. Entonces, todo eso es importante estar declarando en este contexto operacional, asociado a lo que es la ubicación geográfica. Ahí tenemos la ubicación geográfica, importantísimo, y ojo, la ubicación geográfica, no solamente del punto asociado al kilómetro, de tantos kilómetros de tal ciudad, no sé, pues esta buena minera se encuentra a ochenta kilómetros de El Salvador, ochenta kilómetros de Calama, también sirve indicar, además de eso, la altura sobre el nivel del mar, los metros sobre el nivel del mar que se encuentra, porque eso también me va a indicar, ojo, que para las actividades de mantenimiento que voy a proponer, probablemente si yo propongo esas actividades de mantenimiento que se tienen que desarrollar en Santiago, o en Viña del Mar, a lo mejor me voy a demorar unas tres horas en hacer esa actividad de mantenimiento, pero puesto este equipo a esa altura geográfica, en donde pesa la diferencia de presión, y por consiguiente el trabajador tiene que generar una respiración más acelerada, y esto significa mayor cansancio, mayor agotamiento, la concentración también empieza a fallar, tú no le puedes pedir el mismo performance en Santiago, que a cierta altura, entonces ahí muchachos es importante que usted declare eso, esa parte del contexto operacional, tema importante, el proceso productivo, reconocer, yo profesor que le voy a revisar su trabajo, no tengo por qué conocer su proceso productivo, usted me lo va a tener que explicar, y lo va a tener que explicar de tal forma que no quede con ninguna duda de lo que hace su empresa, ahora, no es necesario detallar cada uno, muchas veces un flujo grama, y con una explicación y un análisis, y eso se hace en dos páginas, tres páginas, es sumamente adecuado, ya si me genera, bueno, aquí viene el camión, y me describe el camión, de aquí viene la pala, esta es la pala, aquí está el chancador, dos páginas del chancador, tres páginas del molino, dos páginas del tambor aglomerado, etcétera, es relevante, tiene que ser bien preciso y conciso en su trabajo de título, trabajo de título debería tener 70 páginas, a todo reventar, porque lo que queremos ahí, es lo importante, que sea un documento que aporte, metas de producción, metas de producción, tanto de producción, como metas de mantenimiento, ahí puedo decir, mira, me faltó escribir esto, yo debería haber puesto metas de producción y mantenimiento, vamos a decir, profe, y temas de seguridad, que la empresa también es un buen contexto operacional, indicar cuáles son las metas asociadas a la prevención de accidentes, bajar la tasa de accidentes, de mortalidad, todo es propio del contexto operacional, y eso espero que esté, que esté en su escrito, clima y ambiente laboral, eso muchas veces es difícil de describirlo, y ahí va a tener que leer un poquito más, para hacer este, esta intervención, que usted va a ver en su empresa, cómo, cómo lleva ese, eso que usted ve todos los días, cómo lo puede llevar a un escrito, para poder describir de buena manera, el ambiente laboral, y el clima laboral, situaciones de, de, de cómo es la comunicación efectiva dentro de su empresa, cómo se desarrolla la comunicación entre trabajadores del mismo rango, o el mismo cargo, cómo se lleva la comunicación entre un trabajador, ya del área de mantenimiento con uno de operación, cómo se lleva un trabajador con un supervisor, este supervisor cómo se conecta, y todo eso es, es importante indicar, y ahí se requiere más que, más que una explicación, un análisis, de cómo esto puede afectar, al desarrollo de su plan de mantenimiento, turno, y disponibilidad del personal, tal como le indiqué, a lo mejor alguien quiere, quiere agregar la parte de lo que fue la pandemia, y cómo se vio afectado eso, un tema de análisis sumamente importante, porque hubo mayor cantidad de licencias, y eso afectó, o no afectó a su proceso productivo, y al área de mantenimiento, eso sería bueno que también lo incluyera, yo estoy haciendo, en estos momentos, primero guié un trabajo de auditoría, de mantenimiento en una clínica, prepandemia, sin saber que venía la pandemia, afortunadamente, alcanzó a hacer todas las visitas a mi alumno, porque en ese tiempo no había problema de pandemia, que fue en la clínica, Universidad Los Andes, y después, justo empezó la pandemia, y le di la idea a mi alumno, de que a otro alumno, que continuara lo que hizo el alumno A, y que continuara ahora, pero analizando cómo se es el comportamiento, una auditoría de mantenimiento, al área de mantenimiento, para ver cómo se enfrentó la pandemia, porque normalmente nosotros vemos solamente, las noticias de la cantidad de infectados, fallecidos, etcétera, y después vemos cómo están sufriendo, los trabajadores de la salud, este estrés, pero nadie, no he visto en la televisión, ni en un diario, que haga el estudio, ¿qué está pasando de Transbambalina? con los equipos de mantenimiento, que si no estuviesen, o lo más que los equipos de mantenimiento, los equipos que prestan servicio, a todas las áreas del hospital, y cómo el trabajador de mantenimiento, está enfrentando eso, han tenido que cambiar una enormidad, ahí en algún momento les voy a subir, ambos trabajos de títulos, para que vean cómo uno u otro, indicadores de productividad, de producción, de mantenimiento, y los diferentes estándares de desempeño, que requiero, por ejemplo, del proceso productivo, después usted se va a enfocar, en su equipo crítico, pero en primera instancia, quiero saber, qué es lo que espera la empresa, de su proceso, entonces ahí, por ejemplo, es válido, que para este estándar de desempeño, de la productividad, usted puede hacer, una metodología, que se llama CIPOC, que es para obtener la función, la función mediante estándares de desempeño, que está asociado, al proveedor, a la entrada, a la producción, a la salida, y al cliente, de ahí, en unas dos diapositivas más, voy a hablar más específico de esto, pero para que ya tengan, probablemente algún profesor, dentro de estos años, le ha comentado, esta metodología CIPOC, que es muy utilizada, hay otra más, más cortita, que es EPS, entrada, producción, y salida, yo prefiero la CIPOC, más, más completa, y la CIPOC se hace tanto, para los procesos, como para el equipo, y así, yo puedo obtener, la función principal, con un buen estándar de desempeño, para saber si mi equipo, está funcionando de buena manera, o está funcionando, pero con, un bajo rendimiento, y ahí digo, ah, ojo, entonces, aquí hay una falla funcional parcial, que tiene que ser, reparada, lo antes posible, calidad, de la materia prima, ahí, ahí hay una equivocación, pero ya, calidad de la materia prima, la calidad del proceso, la calidad del producto, ¿qué espera mi cliente? ¿Qué espera mi cliente, de mi proceso? ¿Cómo quiere su producto? ¿Cómo quiere el servicio, que yo estoy entregando? Eso, es parte fundamental, del contexto operacional, ¿qué, eh, espero yo, de mi proveedor? ¿Cómo tiene que venir, esa materia prima? ¿Con qué humedad? ¿Con qué, porcentaje, X, elemento? ¿Ah? Eso, yo lo tengo que tener, claro, y lo tengo que exponer, ¿ah? Para que, eh, los profesores que van a estar revisando mi trabajo de título, lo puedan entender bien, y esto también te va a servir, para cuando usted tenga que levantar, un plan de mantenimiento, en su empresa, ¿ah? Una vez que, eh, haya, esté titulado, porque ese va a ser nuestro compromiso, también, como universidad, que usted, va a salir, y va a tener las herramientas, para desarrollar, un buen plan de mantenimiento, ¿ah? Un dependiente de la metodología que utilice, va a conocer varias metodologías, ¿ah? Pero una, de ellas, va a ser el RCMI, puede plantear esto, ¿ah? Eh, una vez que esté titulado, y para eso, lo vamos a preparar, ¿ah? durante estos años, para que conozca cómo se desarrolla. Políticas de gestión de activos, importante es que tiene esa información, y si su empresa maneja políticas de gestión de activos, ¿ah? Eh, y no solamente, eh, asociado al mantenimiento, sino que la gestión de activos es más diversa, está asociado a la producción, a la operación, ya, a los repuestos, entonces sería bueno que si usted tiene esa información, ¿ah? Probablemente usted podría poner la política de gestión de mantenimiento en el escrito, y todas las otras políticas, las dejan lo anexo, pero las deja, y lo indica, que las demás políticas, del sistema integrado de gestión de la planta, de la empresa, donde usted va a hacer el trabajo, se pueden revisar en el anexo C, ¿ah? Pero lo que va a mostrar, va a ser, eh, las políticas de gestión de mantenimiento, porque esa es la que usted va a utilizar más, para su plan de mantenimiento, que van, obviamente, siempre conectada con las otras políticas, pero para no llenarme de cinco páginas, ¿ah? Hay que también sintetizar muchas mesas. Planes de mantenimiento actuales, ¿ah? Es importante no, no caer en, en este tema de que muchos alumnos deciden, si, si mejor digo que, que este equipo no tiene un plan de mantenimiento así, no, no, los profes van a cachar que, fue más, el, el trabajo que yo hice, no es eso, no, no hay que maquillar la información acá. Ahora, es más, ese plan de mantenimiento actual que tiene su equipo, ¿ah? Va a ser, para un RCM, va a ser pieza fundamental, ¿ah? Porque yo voy a ver qué es lo que me entregó el fabricante, el proveedor, y yo lo voy a mejorar para mi contexto operacional. Entonces, usted puede decir, mire, en el anexo D, ya llevamos varios anexos, en el anexo D, se encuentran las actividades del plan de mantenimiento actual, que lo puede revisar, pero estas son las que yo voy a proponer, y esto lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿ah? Cómo usted incrementó otras actividades, y es más, a lo mejor decidió, no hacer algunas actividades que te indicaba el proveedor. Eso, hoy después de un análisis, te diste cuenta que lo que te indicaba el proveedor ahí, no valía la pena, ¿ah? Desarrollarlo, y así lo indica el RCM. ¿Vale o no vale la pena? Ahí lo vamos a ver al final, que cuando empecemos a desarrollar las actividades de mantenimiento, te pregunta, ¿vale la pena o no? Y ese vale la pena, está enfocado en, ¿Voy a mejorar las utilidades de mi empresa con este plan de mantenimiento que usted me está proponiendo? ¿O no? Un ejemplo de esto, les comento, el fin de semana pasado, yo hago clase en un diploma de mantenimiento industrial, los días sábados, y tengo unos alumnos que son de una empresa de transporte de petróleo, ¿verdad? Efectivamente la única en Chile que se encarga del transporte de petróleo, Sonacol. Y ellos hablábamos de las actividades de mantenimiento, de las actividades de mantenimiento, por ejemplo, y de cómo el mantenimiento predictivo, en muchas empresas, lo incorporan, pero sin hacer un análisis de costo. Otra, en cambio, mismo ahí que llevan el control de los sellos, llevan el control de las bombas, y todo con sensores, está muy, muy, se ha trabajado mucho con la tecnología en este equipo, ¿ya? Y por consiguiente, ellos hicieron el análisis de costo, y dijeron que mira, probablemente en ocho meses vamos a recuperar esta inversión, porque tuvieron que comprar instrumentos, tuvieron que comprar sensores, tuvieron que comprar elementos para medir vibraciones, y les salió tanto. Estos fueron los costos. Y los beneficios, han sido mayúsculos. ¿Por qué? Porque ahora las fallas, ya las llevan el control, ya no tienen estas fallas catastróficas, que les generaban muchas pérdidas, porque ahí tenía problemas de que caía petróleo, y por ende había que hacer un trabajo después, y todo eso se empezó a llevar, y ahora todo ese ahorro, la empresa, ese ahorro que se está teniendo, también lo utiliza para reinvertirlo, en capacitaciones, en perfeccionamiento de sus trabajadores, y en mejores compras de otros elementos predictivos. Entonces, yo puedo hacer ese análisis, y ese análisis lo va a tener que hacer usted, va a tener que prever los beneficios, porque no vamos a saber cuál va a ser el beneficio, porque su plan de mantenimiento no lo va a poder implementar por los tiempos, porque muchas veces se escapa de su responsabilidad, y opciones que tiene dentro de la empresa para poder implementar, pero sí, usted va a tener que generar ahí, una posible análisis de lo que ocurriría, si es que usted implementa esto, una especie de flujo de caja, en donde puedo llevar el ahorro que voy a generar, hacer un BAC, por ejemplo, o un BAC, si es que va a comprar herramientas, insumo, etcétera, pero se puede hacer un análisis económico, eso es entre los costos y los beneficios. Entonces, probablemente, y es claro acá, que se me queda el gano en el tintero como contexto operacional, y ahí, si usted lo piensa, durante estos días, o cuando esté desarrollando su trabajo, van a ver otras cosas, que no lo deje acá, porque cada empresa es diferente. Es decir, el clima marino aquí, no lo puso, el ambiente marino, bueno, es claro, los que trabajan en la costa, el ambiente marino, esta salinidad, hace que se generen actividades de mantenimiento, que probablemente no las vamos a tener, en la cordillera, o en la zona central, pero eso es bueno, tenemos que hacer todo ese análisis. Entonces, eso, es importantísimo, en su trabajo de tipo. Luego, viene, y sigo con la pregunta uno, por si acaso, porque la pregunta uno, estaba asociado, a cuál era la función de su activo, en el contexto operacional. Ahora vamos a las funciones. Les comenté que tenían funciones primarias, funciones secundarias, que por esta vez, en esta clase, voy a dejar de lado un poco, las funciones secundarias, pero que son importantes, y si usted va a desarrollar un plan de mantenimiento, debería tomar esas funciones secundarias, pero por tiempo, solamente primaria en este curso. ¿Cuáles serían entonces las preguntas que yo me voy a hacer para poder describir y poder determinar esta función principal? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito que haga mi activo? ¿Qué necesito que haga mi activo? ¿Qué tiene que hacer? Me voy a hacer otra pregunta, ¿de qué quieres que sea capaz de hacer tu equipo? No quiero que sea capaz de llevarme el líquido de este punto hasta este punto. ¿Qué necesito? Ya, pero no me sirve solamente que lo lleve, tiene que llevarlo con cierto caudal. Y ahí empezamos a hacer todas estas preguntas que les comentaba la vez pasada, para desarrollar una buena redacción de la función del equipo. ¿Cuál es la razón principal del por qué el sistema existe? ¿Por qué alguien, cuando hizo este diseño de esta planta, dejó esta fresadora en este punto? ¿Por qué dejó esta rectificadora? ¿Por qué dejó esta cinta transportadora? ¿Cuál es la razón de que esté ahí? Entonces, para eso nos vamos a apoyar, como les comenté también, de algunas metodologías. Entonces, esas metodologías tienen que siempre tener claro de que nos vamos a poder ir apoyando de alguna texto, libro, norma. Y aquí está un extracto de la norma que les dije delante, que nos dice que la función primaria, o funciones, porque un equipo no solamente puede tener una función primaria, los equipos más pequeños probablemente van a tener una función primaria, pero hay equipos más robustos que van a tener más funciones, más que una. Hago el caso de una rotopala, por ejemplo, la rotopala va a tener que tener la capacidad de sacar mineral a tanto toneladas por minuto, pero además va a tener que estar generando ese transporte, porque la rotopala, aparte de su rueda de capacho, tiene cinta transportadora interna, y así también tiene que tener una función de mantener una cierta presión hidráulica. Entonces, ahí yo empiezo a descubrir y analizar estas funciones primarias. Las funciones que constituyen la razón principal por la que el activo físico o sistema es adquirido por el dueño o usuario. Eso me dice la norma. ¿Por qué está ahí? Las funciones secundarias son las funciones que un activo físico o sistema tiene que cumplir aparte de sus funciones primarias, tales como las que se necesitan para cumplir con los requerimientos regulatorios, aquellas a las cuales concienen los problemas de protección, control, contención, confort, apariencia, eficiencia de energía e integridad estructural. Por ejemplo, yo puedo hablar de una función principal que el operador esté trabajando en una cabina con cierta temperatura y con cierta humedad. Eso me da una función secundaria asociado a lo que es el confort del trabajador. Y ojo que esta función podría ser una la incapacidad de esta función me podría detener de inmediato del equipo dependiendo de las normativas internas de cada planta. Oye, el viejito no está bien en el sistema de calefacción, no lo vaya a mandar a trabajar en un ambiente que hay cuatro grados bajo cero. No se puede. Entonces, van a haber esas condicionantes de estas funciones secundarias que pueden ocasionar que el equipo no esté generando el trabajo. Entonces, también son muy importantes analizarlas. ¿Qué parámetros podríamos siempre prever cuando hablamos de una función primaria? Velocidad, el paciente transportador requiere que vaya a tal dos metros por segundo. Producción, este equipo tiene que generar un chancado de tantas toneladas por hora. Temperatura, espero que mi equipo alcance la temperatura de doscientos grados celsius. Cargas máximas, calidad del producto, cantidad de productos por tiempo, presión, caudal, va a depender del equipo, el activo que estemos analizando. Yo puedo tener un compresor, puedo tener una bomba, la bomba me entrega caudal, tengo que mantener ese caudal, etc. ¿Cómo lo vamos a redactar? ¿Cómo va a ser esta redacción de la función? Siempre comenzamos con un verbo y ese verbo que esté en infinitivo, por ejemplo, el al, el er, o el ir. Transportar, moler, comprimir. Eso es lo que tiene que hacer mi equipo, comprimir. Eso es lo que tiene que hacer mi equipo, moler. ¿Qué cosa tiene que moler? Ah, el objeto. ¿Qué cosa tiene que comprimir? Ah, el objeto. ¿Qué tiene que transportar a el objeto? Tiene que comprimir un fluido. Tiene que comprimir el aire. Ah, es el objeto. Tiene que transportar un fluido. ¿Ah? Pero, démosle un poquito más de contexto a este objeto, démosle un poquito más de contexto a este objeto y digamos también que dónde está ese objeto y a dónde lo quiero llevar. Por ejemplo, el objeto de este fluido está en el estanque A, yo no quiero llegar al estanque B. Ah, o sea, quiero transportar un fluido del estanque A al estanque B. Quiero comprimir el aire a cierta presión ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora viene nuestro estándar de desempeño. Yo tengo que moler ¿Ah? Tengo que moler un cierto mineral que viene con cierta granulometría y lo tengo que entregar con equigranulometría. Tengo que redactar eso para que cuando desarrolle finalmente este esta función principal sepa cuando mi equipo no está funcionando correctamente. ¿Cuándo mi equipo tiene una falla parcial? Porque las fallas totales todas las identificamos rápidamente pero las fallas parciales cuesta más identificarlas. Son un poquito más silenciosas como decía Yuran. Yuran hablaba de una falla silenciosa y hablaba de una falla ruidosa. Decía que las fallas ruidosas eran esporádicas y que las fallas silenciosas eran crónicas. Una empresa se acostumbra a que el equipo funcione de esta forma y se acostumbra y se acostumbra y todos los trabajadores se acostumbra que el equipo tenga ese ruido extraño. Es normal que ese equipo tenga esa vibración. Es normal que el equipo lo tengamos que detener cada diez horas de uso. Hay que detenerlo por media hora porque se sobrecalienta y es normal el equipo siempre ha funcionado así así que sigamos trabajando de esa manera. Eso, muchachos, para nada es normal. Entonces, ahora nosotros vamos a dar este estándar de desempeño. Yo quiero que pueda transportar con cierto caudal tantos litros por minuto. yo quiero que esta conminución que era el moler este mineral de tanta granometría y dejarlo con tanta granometría quiero que desarrolle ese trabajo a cincuenta toneladas de ese mineral pero por hora eso va a ser entonces la capacidad de trabajo eso va a ser el estándar de desempeño para saber que mi equipo está bien y con mucho cuidado como se los comenté la otra vez porque si ustedes tienen un proceso productivo que está en una línea de serie y si este tiene cien toneladas por hora y este tiene cincuenta toneladas por hora tiene cincuenta toneladas por hora totalmente de acuerdo de que su estándar de desempeño de el equipo sea cincuenta toneladas por hora porque si pone cien toneladas va a estar engañándose y vamos a estar diciendo por el proceso no puede llegar a las cien toneladas entonces y se empieza a tomar finalmente como el poco conocimiento de que un día va a estar en cincuenta otro va a estar en cuarenta otro va a estar en pero no es la realidad no es que este vaya fluctuando nosotros queremos cincuenta toneladas por hora porque mi proceso me pide eso por lo mismo se les pide tanto de que usted haga un análisis del proceso productivo primero antes de entrar a explicar qué van a hacer con el equipo que usted va a seleccionar para hacer su plan de mantenimiento debe conocer ese proceso debe conocer la productividad la producción que tiene su empresa o su proceso productivo un ejemplo clásico bastante clásico este proceso asociado a la función es el de la bomba entonces uno va a hacer este análisis de la bomba va a ver quién qué es la entrada que tiene la bomba de dónde viene cuál va a ser el proveedor de esta bomba cuál va a ser la salida de este proceso que va a generar la bomba porque la bomba te genera un proceso es un proceso de transportar alguien puede decir profe bombear bueno bombear y va a bombear una entrada que sería un fluido que se lo entrega a un proveedor que en este caso sería un estanque y luego va a entregar un producto que probablemente va a ser la misma agua el mismo fluido sin sin ningún cambio de temperatura pero sí va a entregar un caudal entonces ahí yo voy a describirlo de buena manera porque tengo que entregarle ese caudal a un cliente que sería mi estanque B que el estanque B muchachos no sé puede ser una copa de agua para una población de cierta comuna entonces tengo que mantener la alimentación con un caudal bajo un cierto estándar de desempeño porque si no lo tiene mis clientes finales se van a ver afectados este es mi cliente de este proceso pero yo tengo un cliente final entonces ahí siempre recuerdando eso la el estándar aquí aquí fácilmente nosotros podríamos entonces ya lo hicimos la vez la clase anterior por eso no le doy tanto espacio a redactarlo pero aquí la redacción sería bombear un fluido o líquido o agua o o lo que tuviese que bombear ahí concentrado esta bomba de desplazamiento positivo va a bombear un concentrado desde el estanque A al estanque B que el estanque B no sé como va a ser un un puerto o puede ser no sé por el sistema de un relave va a llevar los lodos del estéril de tal punto hasta el relave todo eso lo voy detallando lo voy indicando por cada equipo que yo desea hacer este plan de mantenimiento central la confiabilidad por ende es tan dificultoso cuando alguien me dice profe yo quiero hacer el plan de mantenimiento central la confiabilidad a todos los equipos de mi empresa lo digo olvídate si la idea que salga hace este año no en no en diez años más hay que también ir equilibrando eso y tal como se los comenté nosotros tenemos a nuestro favor algunas metodologías que se utilizan ahí usted puede revisar más la literatura de este de este SIPO acá tenemos estamos metodologías SIPO para ayudarnos a determinar una función principal o una función secundaria donde nos vamos a preguntar cuál va a ser nuestro proveedor ahí viene del acrónimo ya SIPO cuál va a ser mi entrada o sea qué me va a entregar el proveedor qué es lo que voy a tener yo como 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 activo que ojo que ese proveedor va a ser un proveedor interno de su proceso productivo o también puede ser un proveedor de afuera si estoy analizando mi proceso productivo el proveedor va a ser el que me entrega la materia prima y mi cliente va a ser el cliente que va a recibir mi producto pero también puede hacer este análisis dentro de los diferentes activos que tengo en este proceso entonces mi proveedor va a ser un proveedor interno va a ser quien tengo agua arriba y mi cliente va a ser quien tengo agua abajo que se entienda que esta metodología me permite eso me permite ver lo macro pero también lo micro luego viene la P de 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 proceso que hace estos verbos que les comentaba moler transportar comprimir ese es el proceso que va a necesitar energía vamos a necesitar energía trabajo para desarrollar ese proceso para finalmente poder entregar un producto entregar una salida va a ser combustible va a ser agua va a ser un zapato va a ser un calcetín o va a ser el hilo que usa el calcetín dependiendo que estoy analizando dentro de mis procesos productivos que equipo estoy analizando insisto con eso y nuestro cliente es nuestro cliente interno pero también es nuestro cliente externo y una metodología más simplificada es la EPS que dejó afuera un poco el como como le puedo decir el el se lo podría recomendar como para su proceso productivo completo y el diagrama EPS que es una metodología más simplificada podría ser a los diferentes activos diferentes activos tienen este 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 proceso entrada proceso y salida y son todos clientes internos agua arriba agua abajo como usted va a aplicar previamente todo el proceso productivo uno puede hacer una tablita indicando estos son mi metodología EPS por cada activo que estoy analizado ya con eso con todo esto que vimos acá nosotros podríamos decir que ya tenemos la pregunta número uno lista cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados con el activo el equipo a mantener en su actual contexto operacional segunda pregunta en qué forma va a fallar el equipo con respecto a la función que cumple en el contexto operacional entonces ahí nos vamos a a la falla funcional y la misma norma me da la identificación de dos tipos de falla que se los comenté en la clase anterior está la falla funcional la falla funcional es un estado en que el activo físico o sistema no se encuentra disponible para ejercer una función específica a un nivel de desempeño deseado si si no hubiesen puesto esta parte y no existiera esa parte nosotros podríamos pensar que una función principal solamente es cuando el equipo está detenido o sea se encuentra no disponible si fuese así yo hablo solamente de una falla total lo que hablaba lloran de una falla esporádica y ruidosa pero no me dice además que la falla funcional un estado en que el activo físico o sistema no se encuentra disponible para ejercer la función específica a un nivel de desempeño deseado entonces ya que me está hablando de desempeño puedo decir que voy a tener una falla funcional total y otra parcial porque no voy a estar cumpliendo ese caudal esas toneladas por hora esas unidades por minuto dependiendo de lo que sea nuestro proceso y que habla sobre falla potencial una condición identificable que indica que una falla funcional está a punto de ocurrir o está en proceso de ocurrir por eso yo les decía yo creo si recuerdo que usted les comentaba que un modo de fallo un modo de falla o de fallo es una falla potencial o sea mira lo que dice es una condición identificable que indica que una falla funcional está a punto de ocurrir o está en proceso de ocurrir entonces si yo me concentro en conocer estos modos de fallo yo voy a estar abordando la posibilidad de que las fallas potenciales nunca se activan y al no activarse nunca una falla potencial por consiguiente nunca voy a tener una falla en un mundo de fantasía obviamente porque se van a generar más de una ocasión hasta que terminemos de generar un buen proceso plan de mantenimiento una falla funcional ahí y si la falla funcional nunca se activa yo voy a tener mi equipo totalmente disponible porque va a estar cumpliendo siempre su función principal y es más y ahí va por ejemplo lo que dice disponibilidad que es la disponibilidad como indicador la disponibilidad en un numerito con un porcentaje y la disponibilidad en la proporción del tiempo que su equipo estuvo disponible para ser utilizado y ahí va en que ojo yo puedo hablar de una disponibilidad así sin nada más disponibilidad por ende si yo voy y hago un plan una actividad de mantenimiento preventiva el equipo estaba disponible solamente que yo no lo usé para operar lo usé para hacerle una actividad de mantenimiento por ende mi equipo está disponible ahora como esa definición de disponibilidad a muchos les causaba algunos malestar sobre todo los contratos empiezan a aparecer como la disponibilidad operativa que ahí si mi equipo está operando o no la disponibilidad física tenemos la disponibilidad real tenemos la disponibilidad esperada que son indicadores que lo vieron el semestre anterior que lo calcularon por ahí entonces si yo utilizo mi tiempo para generar actividades de mantenimiento preventiva actividades de mantenimiento preventivas voy a lograr que las fallas funcionales nunca se den que yo me voy a adelantar a que ocurra ese modo de fallo a que esa falla potencial tenerla controlada esa es la finalidad de esto atacar el modo de fallo como define la falla ojo la falla la falla dice John Murray dice que la falla es la incapacidad de cualquier activo hacer aquello que sus usuarios quieren que haga yo quería que mi perforadora realizara tantas perforaciones por hora pero debido a este problema tenía menos entrega de aire comprimido a las brocas al barrero y finalmente no logré cumplir con ese estándar porque por este simple evento que es una manguera comprimida una manguera atrapada o una obstrucción de la manguera ahí nosotros tenemos que buscar cuál es el modo de fallo pero ojo que esto me va a llevar igual a una incapacidad porque no va a ser no va a lograr mi equipo lo que mi cliente mi usuario quería que hiciera acá esto me va a llevar a una falla total se fracturó y se detuvo el equipo ¿cuál de las dos es más importante? ambas no veamos aquí cuáles cuando yo hago un plan de mantenimiento tengo que atacar a ambas cuando hago un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad tengo que preocuparme de los modos de fallos que me van a generar una falla total y los modos de fallos que van a generar una falla parcial ninguno de los dos es más importante que otra excepción que desarrolle un análisis por ejemplo de riesgos de estos modos de fallos podemos utilizar algunas metodologías como el NPR que apunta a calcular la severidad de un modo de fallo la ocurrencia de un modo de fallo y la detección de un modo de fallo eso se le llama el número RPN el número de prioridad de riesgo la severidad la ocurrencia y la detección hay una norma que está la SAE J17 39 disculpen 39 que usted puede encontrar cómo se categoriza la severidad cómo se categoriza la ocurrencia y cómo se categoriza la detección se le da el número a cada uno de ellos de 1 a 10 no sé si la conocen si no la conocen me lo dicen y yo les puedo subir ese material ¿no vieron en alguna asignatura estos numeritos? ¿muchachos? ¿alguno? ¿alguno que me diga si es que ya lo vieron? ¿no José? no recuerdo profesor si pasamos ya ya perfecto me comprometo entonces a subirle ese material también ya de que los tengo ahí esas tablas que les va a servir también muchas gracias ¿qué nos dice? ya nos decía algo sobre las fallas John Murray ahora nos dice sobre las fallas funcional se define como la incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una función según un parámetro aquí le da una diferencia ya nos habla de un parámetro ¿ah? según un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario y ya lo vimos un un caudal ¿ah? unas unidades por minuto ¿ah? un voltaje una intensidad lo que tuviésemos como equipo ¿ah? asociado entonces una falla funcional la identificación de las fallas funcionales es la forma en que falla un activo en satisfacer las funciones primordiales y o las expectativas del usuario muy importante eso son estados de falla son estados de falla que identifican los estados no deseados del sistema por ende estas fallas funcionales están en directa relación con las funciones que espera que espera el usuario que espera el usuario que cumpla entonces para ello para la redacción de una falla funcional ¿ah? eh normalmente para la total siempre parten así incapacidad de moler incapacidad de comprimir incapacidad de eh bloquear incapacidad de transportar eso cuando hablamos de la incapacidad asociamos inmediatamente a una falla funcional total la incapacidad de por otro lado el activo genera un caudal pero solo un 70% eso ya está asociado a una falla parcial porque el sistema sigue funcionando pero no a las condiciones y ahí usted se va a tener que eh lucir en cómo puede redactar esa falla funcional parcial porque la total le facilita la parcial hay que buscarla pero va a ser imposible encontrarla si usted no desarrolla una buena función principal si usted desarrolla bien redactada la función principal la falla funcional va a ser sencilla porque no va a cumplir esos parámetros que usted se dio como falla como disculpe como función principal mande la mano más todo esto que va a haber desde aquí hacia adelante van de la mano una te va a dar te va a alimentar la otra sería aconsejable que usted fuera desarrollando un registro en donde dejamos qué sistema estamos analizando y si el sistema es muy complejo porque a lo mejor usted me dice profe voy a hacer el plan de mantenimiento a una asobadora en una panadería yo le diría ya haga el RCM a todo a todo el equipo porque no es un equipo muy muy grande ahora si me dice profe yo trabajo en la minería y quiero hacer el plan de mantenimiento central la confiabilidad a la rotopala yo tenía ojo rotopala selecciona un subsistema de la rotopala por ejemplo la unidad hidráulica profesor elijo así nomás la unidad hidráulica no usted busque información histórica muéstrenle a los profesores que usted hizo un pareto y dijo mira este sistema que es la unidad hidráulica es la que más falla pero alguien te podría decir oye pero es la unidad que más falla pero es la que más rápido reparan en cambio la otra que estaba en la mitad de la cantidad de falla de la otra se demoran 5 horas más como promedio en repararla ah entonces para esa elección yo puedo generar un Jack Knight diagrama Jack Knight y eso sí que lo vieron le le mostraron ese diagrama Jack Knight y cómo desarrollarlo ah si si no lo recuerda ah el Jack Knight ah ahí el el semestre pasado con con un profe que hicimos eh don José dígame no ese el Jack Knight recién lo estamos tratando de ver todos los profes lo hablan pero no no hemos trabajado tampoco y no lo han visto ya les voy a con con mi colega Andrés nosotros desarrollamos un procedimiento como como lo puede hacer usted en el Excel también también tengo que tomar nota para que no no se me olvide ¿ya? tengo que subir ya eh Jack Knight ¿ya? tengo que subir eh la norma del N PR ya si se me olvida ya lo tengo anotadito ¿ya? entonces el diagrama Jack Knight es es más el nombre correcto es eh el diagrama de dispersión logarítmica ¿ya? pero se le da este nombre Jack Knight porque eh asume de que estos cortes son como cortes que hace la navaja que usan los exploradores ¿ya? y tiene ese nombre ¿ya? por eso de ahí viene el nombre Jack Knight ¿ya? y ahí se van dejando los diferentes componentes ¿ya? de un activo o también eh imaginemos que queremos hacer un diagrama de Jack Knight para ver cuál de toda la de todos mis equipos que tengo en una flota de camiones es el más el que me genera mayor impacto ¿ya? negativo entonces eh los que quedan en este sector en este cuadrante son los peor ¿ya? aquí nosotros le llamamos el cuadrante eh agudo crónico ¿ya? ¿por qué? porque en el eje X nosotros tenemos el número de fallas y en el eje Y tenemos el MTTR o sea el tiempo que me demoro en reparar ¿ya? como promedio entonces por ejemplo este elemento que está aquí tiene una un poquito más del promedio de falla pero además tiene un un alto tiempo en repararlo ¿ya? déme dos segundos para silenciar a alguien que se le quedó el micrófono abierto ahora ahí sí entonces en cambio este que está acá tiene tiene mayor número de fallas que este equipo uno lo voy a llamar equipo uno y este equipo dos el equipo dos tiene mayor número de fallas pero el tiempo para reparar es como cinco veces menos ¿no? o más porque esto es logarítmico además ¿no? no puedo sacarlo a escala es logarítmico ¿no? entonces ese análisis me va a decir mira el equipo uno es más crítico que el equipo dos es más esta línea que dibujamos acá de estos cortes le ayudan a tomar esa decisión también a ver ¿quién está sobre la línea? son los más críticos ¿quién está bajo la línea? son menos críticos que los de allá ahí muchachos lo que les suba por favor revíselo también les voy a subir un video donde les explico cómo se hace el diagrama Jack Knight y en una de las PPT que les subí está eso en una de las PPT está el desarrollo del Jack Knight y en el video está el paso a paso cómo lo desarrollo y les voy a subir otro documento que es cómo se hace en Excel como paso uno paso dos paso tres tengo mi gráfico entonces en esta hoja de registro que lo puede hacer en un Excel por ejemplo usted va a ir buscando primero la función principal que tiene su unidad hidráulica porque ya no es de la rotopala porque la rotopala es tan inmensa y no terminaría nunca por ende me hago cargo de un elemento más más reducido ahora yo voy a hacer el subsistema de rodamiento de esta de esta amasadora de esta amasadora de la panadería quizás hasta la amasadora es muy poco a lo mejor tomate unos tres equipos presentes estoy dando un ejemplo eso no significa que no puede hacer su trabajo en una amasadería hay amasadería y amasadería que tiene mucho equipo y que ya es una amasadería en formato industrial que requiere planes de mantenimiento y probablemente es válido como trabajo de título no trate de que no sea usted el que se coarta un tema o un sector de donde pueda hacer este trabajo de título que te lo digan los profesores guíate con un profesor para que él te diga no mira sabes que este tema es muy poco anda por acá entonces como usted ya va a tener el sistema o subsistema constituya entonces la definición de su función principal y posteriormente las fallas funcionales total o parciales o sea total va a ir sí o sí parciales puede ir una, dos, tres dependiendo como redactó el estándar de desempeño si usted redactó el estándar de desempeño indicando que el equipo tenía que funcionar a tanta temperatura con tanta cantidad por segundo más a estas presiones bueno puede poner una falla funcional asociada a las presiones otra falla funcional parcial asociada al caudal etcétera a la temperatura la presión dependiendo como desarrolla esa función principal acá por ejemplo una función asociada a una a una máquina CNC que su función principal una de sus funciones principales era abrir y cerrar las mordazas del plato sosteniendo el componente en un rango de presión de uno a veinte bar de uno a veinte bar ese es el rango profe pero si tiene cinco si tiene si tiene la capacidad de generar ese rango de cinco bar está bien porque van a haber elementos materiales que tengo que apretar tengo que sostenerlo con menos fuerza y otros que son más resistentes lo puedo sostener con mayor fuerza entonces a esa variable si se da cuenta no se eligió veinte bar se dice que dentro de ese rango de trabajo su equipo está bien pero tiene la capacidad de abrir y cerrar esta mordaza y sosteniendo este componente la falla funcional obviamente que la mordaza no sea capaz ni de abrir ni de cerrar está ahí colapso total el sistema se detiene no puedo trabajar con esta máquina CNC la incapacidad total aquí tengo una falla total que le sugiero que por cada función usted ponga un numerito y a las totales agréguele una esa es solamente una sugerencia pero así cuando usted tenga un listado de diferentes fallas funcionales y después vienen los modos de fallo después los modos de fallo también lo va a tener con un código que ese código va a ser uno a uno eso significa que estoy realizando el primer modo de fallo de una falla total de la primera función que determiné de mi equipo por ejemplo acá voy a tener un 1 b 5 en mi modo de fallo 5 de una falla parcial de mi primera función descrita mi primera función descrita modo de falla modo de fallo y mire estamos dando el paso a otro otra pregunta ya teníamos la pregunta uno que asociaba a la función y al contexto operacional teníamos la pregunta número dos que asociaba a la falla funcional y después decía que causa cada falla y eso es nuestro modo de fallo modo de fallo algunos aparecen como modo de fallo otro modo de falla dependiendo del libro dependiendo del libro pero que es en sí un modo de fallo y aquí nos vamos a detener son los eventos que determinan la generación de una falla funcional de un activo físico este modo de falla se relaciona con la pregunta tres de la metodología RCM que era un modo de fallo para John Mowry es cualquier evento que causa una falla funcional y no describe si una falla funcional total o marcial por ende voy a tener modo de fallo para mis fallas funcionales totales y voy a tener modo de fallo para mis fallas parciales ok entonces indispensable reconocer un modo de fallo porque va a ser mi falla potencial que voy a ir generando las actividades de mantenimiento las actividades de mantenimiento que vamos a desarrollar de esta metodología se van a enfocar en su totalidad para no permitir esto porque si yo no permito que ocurra esto no voy a tener una falla funcional si yo no permito que ocurra esto no voy a tener un desmedro en mi función principal si yo me comprometo que no ocurra esto mi proceso productivo va a tener una alta disponibilidad por ende aquí esto es uno de los temas más importantes del RCM el modo de fallo todo lo anterior sí es importante porque eso me va a ayudar a determinar mi modo de fallo pero principalmente aquí está nuestro enfoque esto es nuestra prioridad la prioridad que tenemos que hacernos cargo dentro de nuestro plan de mantenimiento y dentro de nuestro trabajo de título como debe ser la redacción que también es importante siempre que sea bien concisa y bien precisa no genere cinco líneas un párrafo grande para hablar de ese de ese modo de fallo sea muy conciso y muy preciso por ejemplo un rodamiento atascado por ejemplo un filtro obstruido una manguera con fisura por eso puedo agregar un poquito más puedo agregar un poquito pero no algo que sea necesario porque lo otro lo vamos a ir viendo más adelante en el efecto y ahí vamos a poner una descripción del evento pero el modo de fallo tiene que ser conciso y preciso y debe estar estructurado con el sustantivo y después con un verbo rodamiento suelto y no abusar uno tiende tiende a abusar de estas expresiones rotura y sobre todo falla rodamiento con falla pero ya está bien bien conciso lo que me dijo usted pero trate de precisar un poco más ese rodamiento está atascado ese rodamiento está fracturado como modo de fallo porque puede ser un modo de fallo de un rodamiento atascado que me va a generar un modo de fallo funcional parcial pero un rodamiento fracturado me va a generar una falla funcional total entonces por lo mismo seamos ahí bien conciso de lo que queremos expresar que tenemos que explicar acá qué es lo que está pasando con ese evento una manguera obstruida una manguera rota profe la fuga la fuga de aceite de una manguera no 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 eso no va a ser un modo de fallo eso está siendo la evidencia de que está ocurriendo un modo de fallo y le vamos a llamar un síntoma y aquí en el RCM le llamamos un efecto de su modo de fallo al tener esa pisura esa manguera está fugando aceite el estar atascado o o o tener grasa solidificada dentro del rodamiento eso me va a generar un aumento de temperatura la temperatura es un efecto la temperatura va a ser un efecto por ende y con esto termino para darle paso a que ustedes vayan a la otra clase idealmente recuerde ese de esto tengo mi activo o componente según la envergadura de 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 lo que estemos analizando porque alguien dice profe ¿sabes qué? yo voy a hacerte un motor camin y ese es un monstruo entonces sí vale la pena hacer el plan de mantenimiento central de la confiabilidad a ese monstruo luego buscamos la función de este activo o subsistema o componente buscamos los fallos funcionales totales y describimos los diferentes modos de fallos totales asociados a la falla funcional total y posteriormente los modos de fallos parciales para la falla funcional parcial entonces voy a tener un listado de modos de fallos parciales y voy a tener un listado de modos de fallos totales ojo que rpn el rpn me puede decir que este tiene un 2 este un 10 este un 100 este un 40 este un 500 y este un 100 no tiene por qué ser más crítico o más riesgoso estos modos de falla normalmente pueden estar dentro de los más críticos obvio pero no significa que esto no vaya a haber uno que sea mayor que esto porque cuando analizo con el rpn la severidad la ocurrencia y la coherencia puede ser que los modos de fallos parciales se den más seguido que los totales y eso ocurre normalmente los parciales tienen un mayor numerito acá y la detección la capacidad de detectar ese modo de fallo entonces con eso nosotros vamos a poder después decir mira este es mi ranking de los modos de falla y debido a que tuve tanto por eso encontré 50 modos de falla y usted quiere que haga 50 actividades para el plan de mantenimiento entonces nos hace una evaluación del riesgo que démosle importancia a los 10 primeros y ahí lo ordenamos y ahí por último hacemos una jerarquización y seleccionamos los primeros 5 o los primeros 10 dependiendo de lo que le va a decir su profesor guía eso muchachos por el día de hoy ya que son las 8 29 y no me quiero atrasar y que ustedes lleguen tarde a la otra clase ¿no?